¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y y y está adelante y Gracias. Gracias. ¡Juega! Entra atrás. Allá. ¿Su nombre, señor? ¿Nombre de él? ¿Cómo? Adelante. ¿Cuál es la llamada? cause fin El primer movimiento de la bandera ¡Es el primer movimiento de la bandera! ¡Terminado! ¡Dale Santi! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Bien Santi! ¡Bueno! 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 ¡Nooo! ¡Vamos! ¡Ya terminamos! ¡Ya terminamos! ¡Solo! ¡Solo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Solo! 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 ¡No hay nadie! ¡Así voy! ¡Así! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Habilita tu chama! ¡Juega! Donde gusten Venga, venga, venga es, venga Pájalo, va ¡Atrás, atrás! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Échale, échale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!